Hola, muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el cuarto episodio ya de Prison Architect Y bueno, pues vamos a ver que tal, bueno, que tal continúa nuestra prisión, nuestra administración en esta prisión Así que, bueno, hemos encontrado ya, vale, un atornillador de aquí y este guardia podría revisarlo, vale, gracias Perfecto, se lo llevo a su celda Bueno, pues, ¿qué haremos en este episodio? Bueno, pues yo había, tenía pensado ampliar un poco esta zona Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque, no lo sé, hay muchas cosas que hacer, vale, hay que administrar muchas cosas Sala de personal, perfecto, aquí estará el caide, vale, lo primero que vamos a hacer es, oye, esto, me da igual Vale, cerrar, eh, borrar, vale, perfecto Lo primero que vamos a hacer es decir que vengan, vamos a ponernos 70 Vamos a poner 13 porque siempre se, 13 horas, vale, vamos a poner 14 porque entre que llega la hora, eh, se irá, se, yo creo que soltaremos a dos presos, ¿no? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Me faltan tres para ya tener una calificación de la prisión Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer en este episodio Vale, lo primero que quiero hacer es, eh, celda provisional, una, dos, tres, cuatro y cinco Una cuchara por aquí, venga, por favor, quitársela Vale, entonces, eh, aquí arriba, ¿qué haríamos? Vale Aún no te, eh, a ver, me interesa un flujo de caja diario, de hecho, yo creo que, mira, nos la vamos a jugar Y vamos a traer 100 presos, chicos Vamos a, sí, Phil, no, a ver Vale, eh, 100 presos serían 40, vale Vale, 40, vamos a poner 40 Vamos a poner 42 Eh, sí, me la juego tanto y me diréis Espera, a ver, loco, que no hay guardias Pues no pasa nada Contratamos a guardias Vamos a poner, espera Vale, muy bien 20, sí, bueno, 4 presos por guardia Yo creo que más que suficiente Y si no, cuando lleguemos ahí y tengamos más dinero Vamos a, eh, a poner más guardias Lo que sí que vamos a hacer es ampliar el tiempo para que, venga, va, que espabile Que quiero a mis presos en mi cárcel inmediatamente Así que, bueno, pues, vale, ahora vamos a hacer Quick build Vamos a, no, es como era, aquí, un plano Vamos a hacer un plano Paredes Entonces Aquí dijimos que pondríamos la pared perimetral ¿Se puede aquí? No No, 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 aquí no se puede construir Efectivamente, vale Plano, paredes Vale, así que Vamos a hacer la pared La pared Esto es un plano, eh, chicos No estoy construyendo absolutamente nada Es para tener más o menos visualizado Eh, como tendremos La cárcel, vale Esto lo voy a subir de momento por aquí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro No me jodas, tío ¿En serio? ¿Soy tan mal calculando, loco? Pues sí Vale, pues Eh, pues bueno Vamos a quitar todo esto Hola Eh, ¿por qué no se ha quitado, tío? Oye Están vaciando Este me ha bugeado, ¿en serio? Vale, no Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, chicos Pues venga, va Vamos a hacer aquí Esto Vale, entonces Esto sería la pared Perimetral Vamos a hablar ya Perimetral Hasta aquí Perfecto Aquí sí que lo he calculado Uno, dos, tres Vale, aquí sí que lo he calculado bien Y esto llegaría Llegaría, llegaría Por, a ver Uno, dos, tres Perfecto Llegaría por aquí Y entonces Esto sería el tema De las cárceles Que esto es lo que Lo que me interesa A ver Uno, dos, tres Perfecto Vale, de momento Lo de abajo Me da igual Vale, entonces Aquí ¿Cómo serán las cárceles? Pues las cárceles Serán muy pequeñas Vamos a poner aquí Pared Aquí pondríamos Objetos La cama Y de momento No vamos a aliarnos Más Vamos a poner La cama aquí Y la puerta aquí Y así todo el rato Chicos Hacedme caso Que no necesitan Tanto espacio Pues ir haciendo así Creo que No sé si podré clonar No, no puedo clonar No, no puedo clonar Bueno, pues sería Hacer así Y luego hacer en medio Un espacio Para las duchas ¿Cuánto falta? Cinco horitas Vale, pues de mientras Estas cinco horitas Vamos a A ir creando esto Lo que sí que me gusta mucho Es la simetría Que luego quede Quede bien Para Para que todo quede Muy bien organizado Vale, lo que sí Voy a bajar un poco aquí Ahí estamos Vale, objetos Bien, bien 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 Vamos a empezar ya Con la segunda columna Que sería una cosa Vale Dos espacios Lo que no sé Si empezar aquí O empezar aquí Yo empezaría aquí ¿No? Sería así Un, dos, tres Sería Eh No Así sería Sí, ¿no? Yo creo que sí Que puede estar bien Vale Entonces sería así A ver Vamos a atrasar El primero aquí Vale Cuidado que ya están A punto de llegar Dos horitas Vale Uno, dos, tres Cuatro Y aquí ya Cerraríamos Yo creo Y entonces aquí Así, ¿no? ¿Veis? Que daría una cosa Sí, yo creo que así Está bien Eh, así está bien Entonces sería Por celda Sería Eh, esto Y luego aquí Pondríamos una luz No, aquí Eh Estoy pensando A ver Que claro Podríamos poner también Las duchas dentro Pero esto sería Ya más Para la fase De Eh, de encerrar Vale, ¿cuánto queda? Quedan nada 40 minutos Vale, pues chicos Más o menos Este sería el plan Y entonces aquí Pues ya empezaría Haríamos Eh, dos De espacio Perfecto Y aquí ya empezaría Otra, ¿veis? Así sería Vale, aquí sería La, la isla central Digamos La manzana central Perfecto 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 Vamos a parar Porque aquí están viniendo Ya a cabo esto En un momentito Ahí estamos Los objetitos Esto no, tío Pura mierda, loco Vale, pues quedaría Eh, así Más o menos Y aquí ya éramos la última Y ya cerraríamos Y aquí pondríamos el pato El pato Eh, el patio No sé hablar tampoco Vale, pues perfecto Bueno, más o menos Ya lo tenemos Lo vamos a dejar por ahí Y ahora sí Vamos a mirar Cómo nos vienen los presos Y cómo el peligro aumenta Vale, nos han dado Un montón de pasta Y mirar ahora El flujo diario Hemos subido dos mil Desde antes de contratar A los guardias Lo que sí que voy a hacer Es contratar Hasta cuarenta guardias Yo creo que cinco mil De flujo diario Y ya es Eh, hostia puta Voy con hablar Ya es suficiente Mirar esto Vale, el tema De las luchas Eh, vale Vamos a ampliar También esto Vale, aquí Empiezarán a llegar Un montón de avisos De que han encontrado Cosas Porque normalmente Veis aquí Empezamos con los pinceles Ya Alcohol Alcohol Drogas Un montón de cosas Cuando llegan de otras cárceles O de la calle Un montón de cosas Teléfonos móviles Bueno Varios lujos Y varias cosas Inteligencia Vale, bueno Esto es Eh Oferta Armas Bueno No hay tanta oferta Como la demanda De hecho De lujos No hay oferta Directamente Pero bueno No nos va bien No nos va bien No tenemos informantes Vale, perfecto Pues Eh, logística No, no me interesa Vale Entonces ¿Qué vamos a...? Guardado automático Vale, perfecto No te me laguéis ahora Por favor Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale Eh, servicios Esto sí que me interesa Y aquí que llegue más o menos Por... Aquí yo creo que ya es De sobras Aquí podríamos hacer... ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué nos falta? A ver A ver Primero De aquí Contrata a un psicólogo Contratado 14.000 De puta madre, tíos Esa es Desbloquea terrenos A través de burocracia ¿Dónde está terrenos? Terrenos 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 Expensión de terrenos, ¿no? Sumo, es esto Vale Eh, 12 horitas Bueno, no sé Ya, ya veremos 21 Esperando confinamiento En solitario Esto ya es de temas legales Que... Vale Construir sala de visitas Añade al menos Vale Vamos a hacer aquí La sala de visitas Yo creo que... No sé Tampoco puede estar tan mal ¿No? Entonces Pondríamos aquí Eh... Por aquí Vendrían los Los visitantes Eh... Claro Entonces Tendría que Eh... Como que hacer aquí Una especie de De... Puerta Sí Vamos a cancelar esto Vamos a demoler Esto Vale Perfecto Entonces Aquí vendría Una puerta De la cárcel Y aquí Vendría Vendría Eh... Unas Pondríamos unas Una especie De vallas Por aquí Que sería Como para entrar ¿No? Para entrar a Si vamos a poner aquí Es... Gran puerta De la cárcel Vale Bien Vale Esta zona Hay que tenerla Vigilada Porque las familias Traen cosas Como armas Drogas Y tal Para Eh... Para los presos Y esto nos puede ir Bastante mal Vale esto No sé que coño Pinta aquí Así que Eh... Eh... Demoler paredes Vamos a demoler Todo esto Y vamos a desmontar Esto Entonces Aquí pondríamos Esto Tal que así Gran puerta De la cárcel Tal que Así Lo que sí que Quiero poner también Son portones De carretera ¿Cuánto valen? Mil pavos Vale Yo creo que sí Que es factible Eh... No, no voy a ponerlo aquí Obviamente Voy a ponerlo Aquí Voy a poner uno aquí Y... Uno aquí Entiendo la función De... De esto así Corvado Pero bueno Da igual Vamos a dejarlo así Vale Lo que sí que quiero dejarlo Es abierto Vale Y si vienen El tema de Yo qué sé Si alguno se fuga Luego ya estoy Esto ya es más Para el futuro O si no quiero Que lleguen aún Los presos Pues puedo cerrar Si ya se me ha pasado La hora Puedo... Vale Lo que sí que quiero hacer ¿Veis? A veces me pasa esto Eh... Cerrar las puertas Si ya... Vale No vienen suministros Pero al menos No vienen los presos Hasta que Acabe de hacer Lo que tenga que hacer Así que Bueno Ya se está volviendo A hacer de noche No me parece Libertad condicional Vale ¿Esto ya está? Eh... No Esto no Esto Vale Faltan dos Y esto cuatro horitas Vale Perfecto Vale Entonces vamos a ver Si... Oye Esto he dicho Que se desmonte Tío Y luego también habría que Demoler Estas dos paredes Que de hecho No hace falta Ordenar esto Podemos hacer Directamente aquí Y ya lo montan Bueno Vale Entonces Esto aquí Vale Y ahora sí chicos ¿Cómo era? Visitor booth No Es que hay Esto Que sería más En plan Más libre Y luego hay No Ahora no me acuerdo Del nombre tío A ver si lo encuentro Es como una cosa Que es Es No No lo encuentro Chicos Bueno da igual Es eso de No No lo encuentro No No lo encuentro Es eso de Bueno pues El típico cristal Y luego cogen los teléfonos Uno al lado del otro O sea Uno al lado Otra banda del otro Y lo que no entiendo Es por qué no está A lo mejor No lo hemos desbloqueado aún Puede ser No estoy seguro Pero bueno De todas formas Bueno de todas formas Vamos a poner ya El visito Esta mierda Esta cosita Entonces vamos a poner El asiento De esto por aquí Perfecto Vale Entonces pondríamos Esto así Esto es No Esto Vamos a dejar dos Despacio Oye Oye pues Me ha quedado un poco mal No te voy a ganar O sea No 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 Me ha quedado bien Me ha quedado bien Da igual Eh No No me ha quedado bien Pero bueno Que me da bastante igual Entonces Bueno Si no también Podemos hacer así Y ya está Y así ya queda Más moritos Más Joder Más bonito todo Vale yo creo que así Cinco Aquí no vamos a poner nada Porque aquí es Molesta Y aquí tres cuartos De lo mismo Así que Perfecto Esto ya queda Adjudicado Como Sala de De visita Aquí Perfecto Chicos Vale A ver Que nos falta Sala de star Vaya Pero lo que podemos hacer Es partir las Si es lo que vamos a hacer La sala de visitas La partimos por aquí Y Y Joder tío Ahora no sé Donde coño están las cosas Tío Vale Aquí Y aquí Vale bien Entonces Vaya Por aquí Luego esto Desmontar Y esto También Desmontado Y aquí haremos La sala de star Lo ampliamos un poco Por aquí Quería los presos Más que nada Porque al tener Flujo diario Vale Si voy gastando Pero recupero Bastante dinero Mientras estoy Construyendo Otras cosas Vale Bien Y Pues esto sería Todo aquí Para la sala De No Sala de star Sala de star Vale Sala de star Es para los presos De pronto Vamos a poner Puertas normales Y ya está Lo que sí que Salas Esto lo quitamos Vale Vale Entonces Vamos a demoler Todo esto Y todo esto Y vamos a empezar Aquí a poner Cositas De Es que yo pondría La sala de personal Allí Y la sala de star Por aquí ¿Sabes? Que de hecho Ahí la sala de personal ¿Qué necesita? O sea La joven La sala de star La sala de star Requisitos Interiores Es el único requisito Pues Lo voy a poner Aquí Sala de star Aquí Ya que tienen Suficiente Con la tele Vale Y esto Sí que sí Vamos a poner Esto aquí Esto sí que voy a usar Las puertas Las puertas De personal Estas Y estas Las voy a desmontar Y las voy a poner Por aquí Y aquí Pondríamos La sala 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 De 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 Sala de personal Perfecto Que aquí Ya tendría Pues más lujo De hecho Yo no haría Tan 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 Grande Yo creo que Con así Más que suficiente Los chavales Vale ¿Dónde he construido El muro? No tengo ni idea Bueno Vamos a ver Puertas de personal Perfecto Y puertas Aquí Vale Bien chicos Bien 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 Vale Entonces Salas Vale Bien Pues Aquí pondríamos El sofá Amplio Pues por aquí No No Bueno Aquí Más o menos Aquí No mira Sí 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 Está 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 hecho Chicos Pondríamos aquí Esto Entonces Aquí pondríamos Una vez que me estoy gastando mucha pasta Una radio Una radio Una radio Tele 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 Y Y Y Y Máquina Aquí Aquí Y Y Ya está Y Luego Una papelera Aquí Y Para que Llamen A A quien Quedan Un par de Teléfonos De hecho Aquí No Aquí Estarían Estos No 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 Estos 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 Teléfonos Para Intimidad Y Ya está Lo que sí que quería hacer es esto Claro ¿Cómo lo hago esto? Lo pongo aquí Lo voy a poner aquí Entonces ¿Qué nos falta? Consuelo al menos Cinco Cabinas Telefónicas Pues mira Pues mira A tomar por culo Voy a hacer esto ya Y así ya nos lo quitamos de encima Chicos Cabina Una aquí No Es que no lo veo Yo veo más Es que aquí se la van a meter Bueno es que En verdad me la suelo bastante Esta Una aquí Sí mira Una Sí Vale ojo Cuidado que había un problema Ojo Cuidado que había un problema Muy bien Y no tienen Me cago en Dios Esto queda muy mal Esto queda muy mal Vale chicos Pues esto es todo Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya ahora nos van a Cuando acaben de Construir Esta que me falta A ver Venga 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 Vamos a ver Derechos de visita Venga Ahí estamos Mirar esto de aquí Eh Hola Añade una besa de billar De billar Tócate los huevos A ver A ver Vamos Pero el billar Aquí quedaría mal Bueno da igual Tú tío Mala suerte ¿Qué quieres que te diga? Ya la ampliaremos Algún otro día Venga va Que quiero acabar con esto Que quiero acabar con esto ya bien Ah no Ah ya está Ya me lo han dado Vale perfecto Y Oye Y eso que ha dicho De terrenos Burocracia Ya tengo esto Desbloquea terrenos En burocracia Pues Expansión de terrenos Espera Desbloquea terrenos A través de burocracia Si ya puedo bloquear terreno Terrenos 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 Mira Sabes que Que me Me da bastante igual Voy a hacer esto Ah mantenimiento de terrenos Vale 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 Bueno chicos Pues esto ya es El cuarto episodio Cuidado aquí Perfecto Vale pues Ya habéis visto Mi plan Vale Sería aquí hacer Una especie de De manzanas ¿No? De De celdas Bastante seguras ¿Vale? Con suelo de metal Para que no puedan Agujerear el suelo Y bueno Varias Varias Varios temas de seguridad Así que bueno Si queréis ya el quinto episodio Le dais un pedazo de like Para el vídeo Y yo ya lo tendré en cuenta Para el siguiente episodio Y a ver si cada vez Vamos avanzando más Y hacemos de esta La prisión más segura del mundo Y bueno chicos Yo me despido Ya nos veremos En el siguiente vídeo Que será el domingo Que seguramente Será de Emergency 5 Así que Bueno pues Ya sabéis Si queréis más Prisión Arquitecto O cualquier otro juego Me lo dejáis Abajo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Y nos vemos Gracias.